Yo siento que tenemos la obligación de buscar dentro de la música, tanto el estilo, los guitarristas por ejemplo, hay muchos guitarristas que son... Yo les llamo los guajolotes cósmicos porque es... Y no se trata de eso, sino de que tengan un sello de que cuando suenen una guitarra se oiga a ellos. O sea, no se oiga a la clínica de que viene del gabacho, la clínica que viene de Europa, ¿no? Bueno, yo siento, digo, es mi humilde opinión, o sea, muchos se me han criticado por decir esto porque me dicen que lo que pasa es que no tengo la capacidad de ellos para tocar este tipo de rollo. Pero yo sí me he preocupado por el que me escuche. Cuando yo doy un guitarrazo, digan, ese es el rock. Ahorita que estamos jalando con mi camarada Sergio Mancera, él también es un sello de la rock, de la guitarra de México, ¿no? Porque das un guitarrazo y dices, es fulano de tal. Yo siento que eso es lo que deben de buscar la juventud, no tanto hacer el... Y este, pues es un consejo de cuates, ¿no? El que lo quiera agarrar chido y el que no, pues, qué chido es tu flauta. Pues mira, flaquito, yo creo que... Pues es parte de mi existencia, de mi vida. O sea, como todos, como todos en el mundo, o sea, tú tienes ejemplos, ¿no? Que seguir. Cuando estás chavo, dices, bueno, tú como que idolatras a alguien, ¿no? Desde que estamos chavitos, como que ese es mi ídolo, ¿no? Ya sea en las luchas, en el deporte, de donde sea, ¿no? Yo siento que mi aportación ha sido el gusto que tengo para el rock and roll. El ver, por ejemplo, a los CCDCs, a los Rolling Stones, a los que me han jalado mucho. De alguna manera vas adquiriendo su... Absorbiendo su conocimiento, su forma de tocar, su forma de moverse. Y eso lo vas adaptando a tu forma de vivir, a tu forma de ser. Y eso siento que está pasando la aportación hacia el mundo, porque no nada más hacia México. Del sueño que alguna vez tuviste de chavito. Y pues que son cosas que yo les agradezco a la vida, que me haya dado la oportunidad de poder vivir de esto, de expresarme de esta manera. Y pues, ¿qué te puedo decir? Pues es la aportación que yo les puedo dar. Trato de hacerla positiva. Y pues mientras Dios me dé vida, voy a seguir tratando de aportar el rock and roll que me gusta. A mi banda. Pues mira, flaquito, haz de cuenta que empieza así como que de callejero, ¿no? En ese entonces me acuerdo que tenías que escuchar discos y discos y dale y dale y dale hasta que te saliera la rola. Con el tiempo vas teniendo que aprender qué es la música. O sea, cuando estabas tú en la secundaria, la música como que la tomabas así de cábula, ¿no? Y pues realmente para mí, que ha sido mi vida, llega un momento que se vuelve, pues en primer lugar es mi carrera, vaya. Y tienes que empezar a saber qué es lo que es un cifrado. Tienes que empezar a ver lo que son el orden de sostenidos, por ejemplo, para que en medio entiendas una partitura. O sea, con el tiempo tienes que hacerte músico de adeveras. Empiezas a incursionar el rock and roll, de repente yo me voy hacia el blues, me doy cuenta que hay muchísimas cosas en el blues. Yo decía, no, pues son tres tonos, ¿no? Y pues es una riqueza, es como el corrido mexicano. Los boleros tienen mucho que ver en este sentido de, es un blues a la mexicana. Vas adquiriendo conocimiento poco a poco, ahorita que estamos clavados a hacer jazz. O sea, que tenemos, son cosas que me han llevado, ¿me entiendes? O sea, la música me ha llevado a diferentes etapas musicales. Entonces te vas dando cuenta que dices, bueno, pues para estar en ciertos sectores musicales, tienes que aprender lo que es la música. O sea, porque hasta para tocar una cumbia, para tocar un danzón, para tocar una ranchera, para tocar reggaetón, para tocar lo que quieras, tienes que tener un conocimiento básico. No puedes ir por la vida así como que, pues nadie estudió, ¿no? Los negros no estudiaban blues y eran, pues aunque no crean, hay unos acordes de blues que tuvieron que haber estudiado. O sea, no música, ¿me explico? Tienes que haber agarrado un instrumento y sonarlo y darte cuenta de que si pisas de alguna manera la guitarra en ese sentido o el piano, le das una séptima, novena, oncena, trecena, no sé, pues te vas dando cuenta de los colores que existen dentro de la música y de lo rico que es este rollo musical y tienes que aprender, tienes que estudiar. Una de las cosas que les podría decir a la banda es que estudien cualquier cosa y lo que van a hacer, si van a barrer, que sean el barredero más chido del planeta. Mira, ahorita estamos grabando un disco de blues con el señor Bajaus, con Isidoro en la armónica, Sergio Mancera en la guitarra, Oscar y Donovan en el piano, Mario Ávila en el bajo y un amigo servido de ustedes, Rodrigo Levario. Eso es un alternativo de lo que es la rock band. La rock band está preparando un disco que se llama Animal Nocturno que yo creo que tendrá por ahí de marzo, abril y acabamos de sacar el nuevo disco en vivo, grabado el año pasado en enero, que se llama Una Noche en el Teatro y pues seguir adelante, vamos a Ecuador, parece que nos viene otra vez, ya tenía años que no iba al Gabacho, parece que vamos otra vez para el Gabacho, hay apertura para Argentina, no se nos ha dado ir allá, ya tenemos año y medio que estamos en que vamos y no vamos, hicimos un disco en homenaje a los Rolling Stones, que nos escogieron una rola donde había colombianos, había argentinos a Sudamérica y nos tocó la suerte como rock band de participar en ese acoplado para los Rolling Stones y pues los planes, ahora sí que no te puedo decir que planeo para mañana porque no sé si me mandan la chance de vivir, ahora sí que la vida no la tenemos comprada, todos estamos en el hilo y lo que puedo decirte es que el rock and roll es mi forma de ser, mi forma de vivir y si mañana me dan permiso de seguirlo haciendo, pues lo voy a seguir haciendo en lo que me reste de vida. Bueno, pues, Rodrigo Levario, banda, yo soy este, es un promotor del rock and roll de México y pues aquí estamos y escuchen rock and roll, no puedo hacer mi seña, ¿cómo dijo José Cruz? Mi seña, este, rocker señal, mi rocker señal, pero ahí nos vemos. Un aplauso, chicos, para toda la banda, lo que no le era, cabrones, que van a estar aquí a nosotros. Y no forma rico en una forma de estar tú. ¡Vamos a la gente, la verdad es la vida! ¡Vamos a la gente, la verdad es la vida! ¡Vamos a la gente, la verdad es la vida! Y yo, 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 Llega el gran ritmo para tocar en tu amor Llega el gran ritmo para tocar en tu amor Los de América son... Llega el gran ritmo para tocar en tu amor Llega el gran ritmo para tocar en tu amor Llega el gran ritmo para tocar en tu amor Llega el gran ritmo para tocar en tu amor